Este día, 24 de agosto, recordamos el nacimiento, la vida y la trayectoria de Jean-Marc Thibault. Nació el 24 de agosto de 1923. Falleció a la edad de 93 años, el 28 de mayo del año 2017. Jean-Marc Thibault fue un director, actor y guionista francés. Consiguió fama con su dúa con el actor Roger Pierre. Su primera aparición cinematográfica tiene lugar en el año de 1944, con la película Premier de Corde de Louis de King. Después de la Segunda Guerra Mundial, forma con Roger Pierre, un dúo cómico que dura varias décadas y actúa, entre otras cosas, en los programas de Marie T. y Gilbert Carpentier. Esta asociación da lugar a numerosos espectáculos y a cinco largometrajes. La Vies Belle, en 1956. Viva Les Vacans, en 1958. Les Motards, en 1959. Entre otros, con Francis Blanche. Un Chevelle Perdue, en 1961. En 1978, It Boyzette lo contrata con La Femme Flick, con Miu Miu y Jean-Marc Thibault para Baud de Baud de Baud. Desde 1985 hasta 1993, Jean-Marc Thibault se dedica a la televisión. Actúa, entre otras cosas, en la exitosa serie de televisión Magui, que se desarrolla en el Bessinet, como alusión a la ciudad del Bessinet en el departamento francés. Sin embargo, la serie nunca llegó a rodarse, entre los actores Rossi Barté y Mar Piyalonga, cuyo guión fue escrito por su esposa Sophie Agassinsky. El actor regresa al cine en el año 2001, con dos largometrajes, Del amor de Jean-François Richet y Bidoc de Pitoff. Luego, en el año 2002, actúa en Feroz the Kills, The Maze con Sam in a City, película que denuncia la creciente popularidad de la extrema derecha francesa, y va de telefilm en telefilm, cuatro para el año 2003. Esto fue parte de la vida y la historia de Jean-Marc Thibault, recordando este día 24 de agosto la fecha de su nacimiento.